Bienvenidos amantes de los gatos. En este vídeo descubrirás todo sobre el fascinante gato fowl de escocés, desde su historia y características únicas hasta los cuidados esenciales y los distintos tipos y colores que existen. Si te apasionan los gatos o estás considerando adoptar uno, no te puedes perder esta guía completa. Suscríbete, dale me gusta y comenta tus dudas o experiencias. Nos vemos dentro. Introducción. El gato fowl de escocés, conocido por sus distintivas orejas dobladas y su expresión dulce, ha capturado los corazones de los amantes de los gatos en todo el mundo. En este artículo exploraremos en detalle las características, la historia, el carácter, los cuidados, los tipos y colores, y el precio de este fascinante felino. Además te invitamos a suscribirte a nuestro canal, deja un me gusta y un comentario, y te esperamos con más contenido el próximo mes. Características del gato fowl de escocés. El gato fowl de escocés es fácilmente reconocible por sus orejas únicas, que se pliegan hacia adelante y hacia abajo, dando lugar a una apariencia que muchos describen como de búho. Este rasgo distintivo es el resultado de una mutación genética que afecta el cartílago de las orejas. Apariencia general. Tamaño, mediano con un peso que oscila entre 3 y 6 kilogramos. Cuerpo, robusto y musculoso con patas cortas y fuertes. Cabeza, redonda con mejillas llenas y un hocico corto. Ojos, grandes y redondos, que pueden ser de diversos colores dependiendo del pelaje. Pelaje, puede ser corto o largo, denso y suave al tacto. Historia del gato fowl de escocés. El origen del gato fowl de escocés se remonta a 1961 en Perthshire, Escocia, cuando una gata blanca con orejas dobladas llamada Susie fue descubierta en una granja. Susie fue la primera de su tipo y sus gatitos heredaron su característica única, lo que llevó a la creación de esta raza. A partir de entonces, los criadores comenzaron a trabajar para establecer el fowl de escocés como una raza reconocida, cruzándolo con otras razas como el British Shorhire y el American Shorhire. Carácter del gato fowl de escocés. El fowl de escocés es conocido por su naturaleza afectuosa y amigable. Estos gatos son compañeros leales y disfrutan de la compañía humana. Personalidad. Afectuosos, les encanta estar cerca de sus dueños y son conocidos por su comportamiento cariñoso. Juguetones, aunque no son hiperactivos, disfrutan del tiempo de juego y de los juguetes interactivos. Inteligentes, son fáciles de entrenar y pueden aprender trucos y comportamientos rápidamente. Sociables, generalmente se llevan bien con otros animales y son buenos con los niños. Cuidados del gato fowl de escocés. Cuidar de un gato fowl de escocés implica prestar atención a sus necesidades específicas, que pueden diferir ligeramente de otras razas debido a sus características únicas. Alimentación. Una dieta equilibrada y de alta calidad es esencial. Se recomiendan alimentos con comida premium para gatos que contengan todos los nutrientes necesarios. Consulte con el veterinario para ajustar la dieta según la edad, peso y nivel de actividad del gato. Higiene y salud. Cepillado. Los gatos fowl de escocés de pelo corto necesitan ser cepillados una vez por semana, mientras que los de pelo largo requieren cepillado más frecuente para evitar enredos y bolas de pelo. Orejas. Debido a la forma de sus orejas, son propensos a infecciones, por lo que es crucial revisar y limpiar sus orejas regularmente. Visitas veterinarias. Las revisiones regulares al veterinario son esenciales para monitorear su salud y detectar problemas temprano. Ejercicio. Asegúrese de que el fowl de escocés tenga suficiente ejercicio es clave para su bienestar. Proveer juguetes, postes para rascar y tiempo de juego ayudarán a mantenerse activo y feliz. Tipos y colores del gato fowl de escocés. El fowl de escocés viene en una variedad de tipos y colores, lo que agrega a su atractivo. Tipos. Fowl de escocés de pelo corto, tiene un pelaje denso y suave que es fácil de mantener. Fowl de escocés de pelo largo Highland Fowl, tiene un pelaje más largo que requiere más atención en cuanto a cepillado. Colores. Los fowl de escocés pueden tener casi cualquier color de pelaje incluyendo Sólidos, negro, blanco, azul, rojo, crema. Bicolores, blanco combinado con otro color. Tricolores y calicos, mezcla de tres colores, en gran medida blanco, negro y rojo. Atigrados, patrón rayado que puede venir en diversos colores. Puntos de color, similar a los patrones de los gatos siameses, con puntos de color en la cara, patas y cola. Precio del gato fowl de escocés. El precio de un gato fowl de escocés puede variar ampliamente dependiendo de factores como la calidad de la crianza, la rareza del color y el tipo de pelaje. Factores que influyen en el precio. Línea de sangre. Los gatos con una línea de sangre campeona pueden ser significativamente más caros. Color y patrón. Algunos colores y patrones pueden ser más buscados y, por lo tanto, más costosos. Crianza. Los criadores responsables que invierten en salud y bienestar de sus gatos suelen cobrar más, pero ofrecen gatos con menos problemas de salud a largo plazo. Rango de precios. En general, puedes esperar pagar entre 500 dólares y 3.000 dólares por un fowl de escocés. Los gatos destinados a exposiciones o con características especialmente raras pueden superar este rango. Conclusión. El gato fowl de escocés es una raza encantadora y única que ofrece tanta belleza como una maravillosa compañía. Con su aspecto distintivo, personalidad afectuosa y variedad de colores y patrones, no es sorprendente que se hayan convertido en favoritos entre los amantes de los gatos. Si considera agregar un fowl de escocés a su familia, asegúrese de estar preparado para brindarles los cuidados y la atención que necesitan. Llamado a la acción. Esperamos que este artículo te haya proporcionado toda la información que buscabas sobre el gato fowl de escocés. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, deja un me gusta y un comentario. Comparte tus experiencias con los fowl de escocés o cualquier pregunta que tengas, nos encantaría leerte. Nos vemos el próximo mes con más contenido interesante. Gracias por acompañarnos hasta la final. Esperamos que este vídeo te haya sido de gran ayuda y te haya inspirado. Recuerda que cada día es una oportunidad para aprender y transformar tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y seguirnos para más contenido edificante y transformador. Nos vemos en el próximo vídeo.